¿Luchas contra el cabello débil y opaco? Cámbiate por el nuevo Anu Advance que además de sus ingredientes naturales tiene un nuevo concentrado activo de cereales que actúa desde la raíz hacia todo el largo de tu cabello dejándolo 90% más fuerte y con 100% más brillo Nuevo Anu Advance Fuerza y brillo natural para tu cabello